Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Estamos en octava edición con un partido jugado y uno ganado. Hoy se van a jugar tres partidos. Ganando los tres ya quedó con el ascenso confirmado. El equipo, como lo ven, es este que están viendo a continuación. Y el último ganador de la transferencia fue el señor Huguito Lloris, quien ha robado. Debo reconocer que las cuatro incorporaciones de oro han robado. Veremos cuál va a ser la incorporación de oro de este capítulo. Recuerden que al final o abajo en la descripción del video van a tener el enlace a la encuesta. Y así estamos. Nos va a quedar tirar la ruleta, ver qué nos pide la ruleta para salir a cancha en busca de los tres partidos. Esta serie viene gustando y goleando. Recuerden que el objetivo de cada capítulo de la ruleta es de 5.000 likes. Como tocan cada capítulo vamos a tirar una ruleta, vamos a agarrarla de acá para ver qué sale. Y vamos a ver qué nos pide la ruleta antes de comenzar el capítulo. Autogol antes de comenzar cada partido. Picante. ¿Por qué picante? Porque recuerden que hay reglas que debo cumplir y perdiendo partidos por una determinada cantidad de goles nos sentencia y nos obliga a descartar sobres. Es raro. Muy raro. Sacamos. Así que... Pinochazo de entrada, eh. Duguito, arrancaste bien. Listo, a los 47. No, no fetejé. No fetejé, ridículo. Bueno, 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 bueno. Capaz que lo haga Razio. Y acá, mirá. Ahí, se me fue, se me fue. Bien, 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 Anthony. Bien, 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 bien. Fue, ahí. Como nos gusta. Bien. Ay, pero ¿por qué, hermano? Ay, como zafamos. Qué bien que la había hecho. Bien, 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 bien. Bien, bien, una jugada media chata. Pero adentro, es lo importante. Tenencia, tenencia. Enrique, tenencia. No, 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 no. No, no, no. Tiro. Ay, Dios. Porque estamos cerrando. ¡El Rasta! ¡El Rasta! ¡El Rasta! ¡El Rasta! ¡El Rasta! ¡El Rasta! ¡Abriste el pie Rasta! ¡Yo te vi! ¡De puntín! ¡Le pegan los maloños! ¡Vos abriste el pie! ¡Con repulgue! ¡Con repulgue! ¡Mirá! ¡10-8! ¡4-0 para el rival! ¡Justo! No le podés poner mejora al arquero. No le podés poner eso. Eso vas al antidoping te da positivo y te descalifican, hermano. Con lo que respecta al segundo partido, como ven, me convertí el gol en contra como corresponde. Y si se preguntan por qué no vieron este partido, es porque la conexión fue verdaderamente lamentable. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos con el golcito en contra. Bien. Me robó un par de minutitos este, ¿eh? Ahí va. ¡Un lazo! ¡Viene a Fove! ¡Linda ninja! ¡Linda ninja jugada de Ramsey, ¿eh? Porque mordimos ahí y a Fove no perdona. El negro a Fove no te perdona. ¡Never! Bien, 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 bien. ¡Golazo! 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 ¡Golazo, hermano! ¡Quiebre de cintura por un lado y Maloni, que es el Riquelme inglés no te perdona, hermano. No te perdona. ¿Es inglés, Maloni? Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo con tenencia. Muy buen partido de momento. 3-2-1-1. 56-44 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene a Fove! ¡Ay! Muy mal el centro. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Afove tiene olfato! ¡Hizo! ¡Holfato goleador, hermano! ¡Y adentro! ¡Adentro! ¡No, no, 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 no! ¡Afove metió los 4, Fove! ¡Pero qué terrible gol, hermano! ¡Abandona! ¡Inalcable! ¡Se fue! Dicho y hecho, último partido del día de hoy. Hemos ganado los 3 partidos más que satisfechos por todos estos porotos. Y hemos logrado ya el ascenso a séptima división. Y nada más que logrando 3 nuevos puntos, logramos el ascenso a séptima. Recuerden, amigos, que en la descripción del video van a tener la encuesta para saber cuál va a ser la próxima incorporación del equipo. Y antes de despedirnos, vamos a hacer unas cositas, les quiero explicar, para aprender a ganar unas moneditas. Y como les dije, les voy a enseñar a hacer unas apuestas. Apostando a monedas que uno ingresa en la página de futgoles, me gusta utilizar las apuestas fijas, como por ejemplo Real Madrid y Celta. Prefiero apostar unos 100k a mano del Real Madrid para ganar 15.000 monedas y voy a hacer este tipo de apuesta. Prefiero apostar al Barcelona contra Eibar. Voy a apostar 150.000 monedas al Barcelona, le voy a apostar, versus el Eibar. Y también voy a apostarle al Chelsea unas 150.000 monedas que viene de una derrota contra el Tottenham. Juega de local contra el Hull City, necesita ganar y vamos a apostar unas 150.000 monedas. Y en el caso de que el Chelsea gane, esperemos que gane, me voy a estar haciendo unas 15.000 monedas. Así que también hacemos esta apuesta. Recuerden, amigos, la página de futgoles, en la descripción del video tienen el link para poder ingresar ahí. El sistema de ingresos de monedas es muy fácil, con la venta y compra de jugadores te vas haciendo stock. O si no, podés comprar crédito y poder realizar tus apuestas para ganarte unas moneditas extras. Tener ahí para poder abrir unos sobrecillos mágicos. Voy a hacer una apuesta más. Atlético contra Eibar también le voy a jugar. Al Atlético local contra Eibar me la juego. 250.000 monedas y gano 50.000 monedas en el caso de que gane el Atlético. Esta fue mi última apuesta. Amigos, like, suscribirse. Nos vemos en el próximo capítulo de la ruleta rusa. Recuerden que en la descripción tienen la encuesta. Por lo cual, quiero saber cuál es el próximo jugador para comprar. Like, suscribirse. Y recuerden que tengo un casillero vacío. Quiero leer sus comentarios y opciones. Chau. ¡Gracias!